Tandem Bobina al aire Con tres cocodrilos Todos montados sobre una Sobre una madera Con cuatro patitas que le puse Como para que quede más coqueto Lo importante de esto Más allá de lo precario que se ve Lo que quiero dejar Registrado En el video Para los que no tengan conocimiento Quizás para los que recién se inician Con materiales tan sencillos Como es un Tandem Que acá lo vemos Que lo pueden conseguir Una bobina al aire Que la armé yo Y uno Dos Y tres cocodrilos Más Un conector hembra Y otro conector hembra Ok Simplemente con eso Como se pueden armar Un transmatch El cual les va a sintonizar La antena A la perfección Sin ningún tipo de problema Vamos a hacer una prueba Yo acá tengo el instrumento Que ahí está recibiendo la señal De la banda Con seis Tengo un S6 Por momentos casi siete Cinco, seis, cinco, seis Lo mismo me lo marca acá En el display Estamos en siete mil treinta Vamos a aprovechar El El pulsador de pie Vamos a poner portadora Cortamos Volvemos Volvemos a poner portadora Cuando ponemos portadora Ahora nos marca señal Cuando ponemos portadora Nos marca La reflejada Si La ROE Ahí tenemos dos de ROE Que vamos a hacer Vamos a Utilizar el Tandem Si Y lo vamos a ir variando Ahí la planchamos Si Ahí quedó totalmente Planchada Sin nada Reflejada Fíjense Acá Lo que es el equipo Lo mismo Vamos a Aumentar La reflejada Para que se vea Ahí ya inclusive Empieza a parpadear El equipo Acá con High Alta Alta ROE Si Como la bajamos De vuelta Con el potenciómetro Buscamos 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 Y la planchamos Quedó Sin ROE Si Sin ROE O sea que funciona A la perfección Supongamos que cambiamos De frecuencia Se nos vamos a 7190 Ok En 7030 No teníamos Nada de ROE Acá si Acá tenemos 1.5 1.5 Vamos a tratar De sintonizar Desde la perilla A ver si podemos A ver si podemos Se va más No No la No la No la logramos Planchar Sabemos que 1.5 Es una ROE Tolerable Para cualquier Equipo de comunicaciones Acá bajamos A 1.3 Si 1.3 Está perfecto Pero pongamos Supongamos Que somos Medios ñañosos Como yo Y queremos Plancharla Completamente Que hacemos Cambiamos El cocodrilo De una Espira A otra Ok Y ahí Ponemos Portadora Nuevamente Lo vamos a hacer En este caso Con el pie Vamos a buscar Nuevamente Con el Con la perilla Del potenciómetro De acá Del standen Ahí Y Logramos Plancharla Ahí está Ahora la volvemos A elevar Fíjense Hasta donde Se va Subiendo Las chapas Del standen Ven Ahí Con todas Las chapas Hacia arriba Van a ver Que la rueda Es infinita Marca Acá El equipo Alta Rue Si Ya estamos En peligro Vamos a ir Bajando 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 A ver Ahí va Bajando Ok Vamos a bajar Más Ahí Ahí sigue Bajando Un poquito Más Ahí Ahí la Planchó Ok Ahí quedamos Sin Rue Bueno Espero que le guste Realmente Es un Sintonizador Muy barato Re Contra Económico Sin Desmerecer Yo por ejemplo Acá Tengo Un ejemplo Tengo Agujas Cruzadas Un Sintonizador De la Firma Walmart No sé si se alcanza A ver Ahí Es el ZR200 Donde tiene El inductor Que uno tiene que ir buscando Y después con Este Selector Y este Selector Que son Tandem Como estos Que están Como este Que está acá Están acá Dentro Uno va buscando Y va bajando La La Roe Si A menos Roe Más potencia Fíjense Que este De Walmart Que es un Excelente Está el MFJ También Pero El de Walmart Que es una copia Creo que El de MFJ Funciona muy bien Es un Muy buen Transmatch Yo Me he cansado De Usarlo Y la verdad Que anda Espectacularmente Bien Pero Con Que sencillez Utilizando Este Transmatch Casero Cumple la Misma Función Igual O Mejor De lo Que cumple El Sintonizador El ZR200 De Walmart Sea El de Walmart O sea El de la Marca Que sea ¿No? Porque Funciona Espectacularmente Bien El Sintonizador Que me pasó Gio Lima Whisky 3 ECO Kilo Kilo Gold Lima Whisky 3 Kilo Gold Gracias Gio Por el Circuito Por haberme Explicado Como se Armaba Y bueno Y realmente Quería hacer Esa comparación Para que El que no Tiene Noción Hay veces Uno piensa Que tiene que Gastar mucho Dinero Comparar algo Muy caro Yo no tengo Idea De cuanto Debe estar Ahora Un sintonizador De esto Realmente Tendría Que entrar En internet Y fijarme Los precios No tengo La menor Idea Pero bueno Les puedo asegurar Que Lo que vale Esto Este Es muy Superior A lo que Pueden gastar Con esto Acá yo no Gasté Nada Si Nada De nada De nada Este Impresionante Inclusive Los dos Conectores Hembra Porque Arme Todo Yo Excepto Lo comercial Acá Se podría Decir Que son Los dos Conectores Hembra Que Me los Regaló Willow Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima Y bueno Después Arme Todo Yo La Bobina Y Todo Todo Caserito Bueno Espero Que Muy 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 Buen Resultado Ahora Estamos En 7090 Dijimos Que Estábamos Bien Planchados Si Volvemos A la Porción De Telegrafía Vamos A No Se 7010 Por Ejemplo Si Ahí Bueno Tenemos Robe Tratamos De Plancharla Lo Más Posible Más De Ahí No Baja Está Perfecto Igual Está Perfecto Si Porque Ahí Sería Uno Con Dos Nada Pero Que Hacíamos Cambiábamos El Cocodrilo De Lugar Simplemente Una Espira Y Ahí Si Volvemos A Retocar Y Ahí Plancho No Ni Retoque Apenas Cambie El Cocodrilo Ahí Lo Plancho Bueno Espero Que Les Guste 7010 Planchada Y Si Nos Vamos En Este Caso 7030 Sigue De La Mima Manera Planchada Ok Espectacular Bueno Los saluda L1 DBI Pit Hasta El Próximo Video Y Como Siempre Saludos A Todos Los Integrantes Del Telegraphic CWOM Group Conocido Por Sus Siglas Como TSE WOT Único Grupo Only CW De La República Argentina TSE 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 ¡Gracias!